¡Copla del mar en la sierra, canta de mi entancía! ¡Que nací sobre una tierra de sangre, no recabía! ¡Copla del mar en la sierra, canta de domineros, entre olivares perdía! ¡Con Farnacos del Romero, el damarisma perdía! ¡Para azul, salida blanca, puerto de Santa María! ¡Hombre de bronce que canta, canta por alegría! ¡Canté 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 por alegría! Llevo al reviento, se lo he puesto a mi niña Que estoy queriendo, que estoy queriendo madre Que estoy queriendo, porque a ti no te gusta Lo mar y de él Así es la vía niña, así es la vía Por un besito tuño, te doy la mía Te doy la vida guapa, que no me quiero Porque yo sí que quiero Lo mar y de él Como una rosa marchita, que nadie quiere coger Y ahora en su reja solita, la niña se la meceré Al cantar de amores llegó a su ventana Un guapo gritado que enamoró Floreció la risca de la eresana Y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Y ahora en su reja solita, que no me lo sepa Y ahora en su reja solita, que no me lo sepa doble en tus campanas campanero que eres raro frente a su reina florear quiere ocultar su dolor la rosa de su alegría llorando se marchitó porque aquel gitano que tanto quería del brazo con otra riendo pasó y la que le sana ya no sonreía y a los cuatro vientos la niña cantó campanero 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 del barrio de la merced haz que doble en tus campanas que se ha muerto un miguel dile que sueñe de la herida por un cariño gitano haz que doble en tus campanas campanero que eres raro oiga campaneo oiga que pareo oiga que sueñe de memoria por un cariño Ay, gitano, haz que doble en tus campanas, campanero. Ahora la esperidad. Ay, que eres sano. Tengo que hacer un rosario con los dientes de marfil para que puedas besarlo cuando esté lejos de mí. Sobre su cuenta divina, hecha con largo y camino. Y rezaré para que me amare, aquella que me sangría. Adiós mi compañía quería, dentro de mi alma de tiempo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo pobre olvidante. Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña. En mi pecho me espantarte con la alegría de España. Con mi patria, con mi novia y mi virgen de San Gil. Y mi rosario te cuento, yo me quisiera morir. Adiós mi compañía. Adiós mi compañía quería, dentro de mi alma de tiempo metida. Seis un compañía, dentro de mi casa. Al que soy un emigrante jamás en la vida yo pobre olvidante. Yo soy un pobre emigrante. y traigo esta tierra extraña en mi pechuna es tan tarde con la alegría de España con mi patria y con mi novia y mi Virgen de San Miguel y mi Rosario de Cuenta yo me quisiera morir y...